Buenos días, soy Alejandro Soliano, profesor y estudiante del Máster de Innovación Tecnológica. En el vídeo de hoy os voy a presentar una nueva aplicación para utilizar en vuestras aulas. Se llama Quiver. Es una aplicación realmente interesante porque conecta el mundo real con el mundo virtual. Esta aplicación trata sobre la realidad aumentada, es decir, darle vida, darle forma, ver un objeto en 3D y con ella podemos justificar una vez más que la tablet se debe incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello a continuación os voy a mostrar una serie de ejemplos de cómo incluirlo en vuestras aulas. Bien, lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación, por lo tanto vamos a entrar en el Apple Store o en el Play Store, ya que funciona tanto para Android como para iOS. Entramos en el Apple Store, en la opción de buscar ponemos Quiver, buscamos y es la primera opción la que pone Quiver. Como veis a mí ya me pone a abrir, sino pondría a instalar o descargar y la descargamos. Y ahora paso a enseñaros la página web por si alguien desde su dispositivo no puede imprimir. Bien, mientras se va descargando la aplicación voy a enseñaros su página web donde podéis encontrar más información y imprimir pantallas en caso de que vuestro dispositivo no os deje imprimir directamente. El nombre de la aplicación, como os he dicho antes, es Quiver. Y ahora aquí, Quiver 3D, realidad aumentada, clicamos y nos llevará a la página principal de Quiver Vision. Bueno, sale el anuncio porque es la última versión que tienen, es una aplicación de moda. Y ahora, si te vamos para abajo, bueno, nos va diciendo todas las características de esta aplicación. Impresión, color, jugar, tomar la realidad aumentada en 3D, llenarlo de vidas, tiempo de juego. Y las aplicaciones que nosotros ya hemos visto antes, que es la de Quiver, la que estamos descargando, Quiver Educación y Quiver Fashion. La de Quiver de Educación tiene algunas plantillas más que podemos aplicar en el aula, pero es de pago. Entonces ya cada uno decide si le compensa o no. Y la de Fashion, para quien estudie el ciclo de moda. Y las características que tiene esta aplicación, que luego las veremos, pero se puede imprimir directamente desde ella, colorear, características de proximidad, la asociación de las páginas, los testes educativos, todo ello lo iremos viendo a lo largo de este videotutorial. Bien, para aquellos que no pueden imprimir desde su dispositivo, vienen aquí a ver packs para colorear, y al clicar les abre una pestaña donde pone Quiver, y aquí ocurre algo similar. Hay algunos que son gratis y otros de pago, y a cada uno utiliza su criterio. Yo, por ejemplo, uno de los que me he descargado para hacer la prueba ha sido este, el pack de Educación, donde me abre la célula vegetal, el volcán y la célula animal. En este caso yo os voy a mostrar el volcán y la célula animal. Entonces, por ejemplo, en el volcán vendría página de descarga, se abre una página en PDF, bien la puedo guardar en el escritorio, o directamente enviarla e imprimir. Así, exactamente igual que en la célula animal. Vale, una vez de esto, yo ahora voy a pasar a enseñaros desde dentro de la aplicación cómo hacerlo. Bien, una vez descargada la aplicación, entramos en ella y esta es la interfaz primera que vemos. Disculpad que se vea de esta forma, con los laterales en negro, pero al estar grabando la pantalla desde el iPad, entonces no me permite girarla. Bien, encontramos varias opciones, la primera imprimir, la segunda colorear y por último reproducir, que nos va a dirigir a la mariposa del final. Cuando damos a imprimir, vemos aquí una serie de paquetes, igual que estábamos viendo en la página web, donde podéis elegirlos. Yo en mi caso he vuelto a elegir el paquete de Educación, donde encontrar el volcán y la célula. En este caso voy a imprimir el volcán. Le doy al volcán, para poder imprimirlo tenemos que mantener pulsado la estrella hasta que se colore en color verde. Una vez aquí, seleccionamos ya nuestra impresora y enviamos a imprimir. Ahora está imprimiendo. Yo he impreso varios modelos que se corresponden a varios niveles de educativos y luego el siguiente paso, el paso número 2, sería colorearlos, como estáis viéndolo ahora en la imagen. Y ya para un tercer paso, el tercer paso sería ya reproducir esos dibujos con la aplicación. Recordamos que para reproducir íbamos a clicar en la mariposa. Bien, como os venía diciendo, ya este es el último paso, el tercer paso, el paso de reproducir el dibujo y aquí ya lo tenemos visto desde el iPad, donde abrimos la aplicación y ya vamos a escanear lo que es el dibujo hasta que nos salga un recuadro de color azul y entonces se veía ya en realidad aumentado a ese dibujo. Vamos a verlo. Aquí tenemos varias opciones. La primera es para cambiar el color y hacerlo incluso más real. Tenemos que sacar humo. O bien del glaciar. Bien, en esta última del celebro entramos y es un test de preguntas para identificar las partes del volcán. Entonces iniciamos una prueba y la pregunta es, ¿flujo de lava? Y nos salen varios interrogantes y entonces pulsamos en el que creemos que es correcto y podemos acertar o podemos equivocarnos. Entonces vamos a pulsar, por ejemplo, en este de aquí y hemos acertado. Es correcto. Pasamos a otra pregunta y pone emanaciones volcánicas y los interrogantes igual. Pues vamos a pulsar, por ejemplo, este de aquí. Y hemos acertado también. Ahora vamos a hacer chimenea volcánica. Vamos a ver, si erramos, si cometemos un error, ¿qué ocurre? Nos marca cuál es la correcta. Ahora salimos y en la última, la parte un poquito más divertida o más dinámica, podríamos decir, es la del centro donde vemos como las fases del volcán cuando entra en erupción. Por lo tanto, aquí vemos la bolsa de magma y si vamos pulsando, vamos viendo qué ocurre. Aquí abajo tenemos el indicador de temperatura. Si vamos pulsando, ya vemos cómo se van creando esos ríos de lava y cómo la lava va a salir al exterior. Entonces hay una explosión y cómo va saliendo el magma al exterior. Un ejemplo interesante cuando estemos dando, por ejemplo, en sexto de primario o en secundaria, las erupciones volcánicas. Para que los alumnos lo comprendan mejor. Otro de los ejemplos es este, que es la célula animal. Estaríamos hablando de primero o segundo de la ESO. Podríamos aplicarlo. Previamente hemos coloreado la célula y ahora ya pasamos, igual que antes, con la aplicación a escanear la imagen. Entonces ya nos aseguramos de que el recuadro se coloque en azul y una vez esté en azul, vemos ya la célula en realidad aumentada. En ella nos podemos ir aproximando y ver el núcleo, las mitocondrias, los ribosomas y demás partes que tiene esta célula animal. Si pulsamos sobre ella, nos salen varias opciones y nos salen los interrogantes que nos van marcando qué parte de la célula es y su color cambia. Como veis, va cambiando de amarillo a rojo y es la membrana celular. Si pulsamos este de aquí, el aparato de Golgi, veis cómo cambia. Si pulsamos este, el libosoma. Si pulsamos, por ejemplo, este de aquí, el retículo endoplasmático. Pulsamos este de aquí, el núcleo de la célula. Y así, así, vamos repasando las partes que tiene esta célula. Luego podemos ver también la cadena del ADN con una animación o bien pasar ya a las preguntas de poner en prueba nuestro conocimiento. Entonces, ahora nos señala una parte, veis cómo va cambiando. Y vamos a probar, por ejemplo, que si son los liposomas. No lo hemos equivocado, no pasa nada, nos señala otra parte. Veis, nos señala este de aquí y vamos a ver si es la mitocondria. Uy, se ve que hay un error y va saliendo. Mirad, este de aquí, este sí que lo fallamos, es el aparato de Golgi y nos da el acierto. Ahora nos está señalando estas capsulitas de aquí, que son la mitocondria. Y ahora ya sí que acertamos. Hay que apuntar bien con el dedo. Como veis, está bien. O el núcleo. Veis, por ejemplo, este es el núcleo de la célula. Aceptamos un buen repaso en algo más dinámico y diferente a lo que es el libro de texto. Veis, una otra aplicación de la tablet para complementar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, este ejemplo ya, el más divertido, y estaríamos hablando ya de la primera etapa de educación infantil para los niños de tres, cinco añitos, o incluso el primer ciclo de primaria, donde los alumnos colorearían este dibujo de fútbol. Y una vez ya lo escanean, estarían jugando un partido de fútbol. Como veis, nos sale el dibujo, nuestro jugador de fútbol con el balón, y si pulsamos en el balón de fútbol, nos sale una portería. Y este dibujito. Y al clicar, al pulsar en la pantalla del iPad, el jugador marca gol. Como habéis visto, una aplicación muy fácil e intuitiva de utilizar, que nos puede dar pie para repasar los contenidos vistos de una forma más dinámica o incluso a comprender mejor los conceptos más abstractos o difíciles de imaginar. Así que, si os ha gustado, ya podéis empezar a buscar la plantilla para vuestros alumnos. Recordad que tanto desde la web como desde la aplicación podéis encontrar plantillas de todo tipo. Nos vemos en el próximo vídeo.